ya quisiera yo eso damn baby muy buenos días amigos por aquí estamos una vez más después de tanto tanto tiempo hemos estado por ahí más o menos trabajando un poco no piensen que me he olvidado del canal ni me he olvidado de ustedes aquí vamos a pescar un lugar que nunca lo hemos pescado me estaban diciendo por ahí que probablemente hay híbridos que vamos a estar haciendo voy a estar en este bueno como yo empiezo a pescar cuando nunca pescaba en un lugar nuevo hoy viene el luisín miren se dejó crecer la mecha parece gringo ya a ver mueven la mecha aquí vamos amigos la verdad que disculpen que no les había podido subir vídeo porque la verdad este no ha tenido tiempo de pescar guaybas casi casi no he pescado guaybas esta temporada no más como unos cuantos que pesqué en un vídeo anterior y otros que pesquen otro vídeo por ahí pero como quiera que estamos seguimos echándole ganas vamos a seguir este tratando de hacer tiempo para pescar este al rato les voy a contar un poco cómo está la situación probablemente voy a volver a ser esclavo de un restaurante no sé pero bueno aquí estamos quédense por aquí espero este puedan aprender algo de este vídeo toda la gente está sacando guaybas ustedes ya saben eso es algo fácil no pensamos en no tuvimos un lugar donde ir a buscar crappies ahorita las crappies también están poniendo están como en aguas bajitas como ahorita las crappies se pueden encontrar en aguas bien 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 bajitas se dice en inglés en very very shallow water las crappies están como en el shallow water ahorita porque están poniendo vamos a estar un rato aquí si no no hay mucha acción probablemente vamos a otro lugar pero también quisiera agarrar crappies quisiera enseñarle aquí a este muchacho que no se agarra quédense por aquí bienvenidos nos vemos en el río tenemos que caminar un pedazo este está viendo en el mapa que tenemos que ir caminando hacia abajo porque hay como mucha palizada pues vamos a ir buscando como las cosas hondas las pocitas ahí a ver dónde están como les digo tenemos que caminar un poco vamos a ir buscando los lugares estratégicos ahorita están los guaybas donde quiera lo importante es que estén comiendo a la hora de que nosotros estemos ahí así es que quédense por aquí y vamos a ver qué pasa y pero no va a dejar pescar el agua se daño a lo mejor le diste con algo ahorita será que nos vamos a mojar si te es pesando mal amigos pluma hecha por eduardo fichtástico pluma pluma parece un hibridito amigos se vino la lluvia aquí estoy defendiendo debajo de un palo siguieron ya capturé el primer guayba chiquito con mi pluma la intención es tener unas capturas divertirme un rato ya que no habíamos tenido tiempo de pescar y como les digo mis plumas ya no las vendo porque no me da tiempo de pescar mucho menos de hacer plumas pero ahorita vamos a seguir intentando más cosas esperamos cada cosa que voy a intentar se las voy mostrando y aquí estamos aquí estamos esta señora es una pluma que hice yo con mis propias manos agarró un guaybas no más me entró a dios usted y agarró uno aquí mi amigo ahorita que alumbró el sol vea Luis oh al slider le dio no si esta buena son guaybas ok vamos a ver si podemos agarrar aquí unos ok primero dios si si te dije a lo mejor a salir el sol porque como al salir el sol el señor lo platea se mira más ok ahí me habla entonces ratito saben chavos que no hemos nomás agarró un chiquito y iba allá arriba con la pluma se fijaron y luego me habló mi mamá de mi país y dijo hijo antes de empezar a pescar hay que convenarse a dios uno tiene que decir primero dios que voy a agarrar nomás dijo mi mamá eso y mi amigo agarró uno es que la bendición de una madre man si no me llama mi mamá no agarramos una mire nada más la chancleta que agarré ahi también esta el mirambro este sí ahí anda pensé que era híbrido también pensé que era híbrido ajá y este aquí me lo venía siguiendo aquí afuera me la vino a dar fíjate que es lo que yo miré que cuando venimos estaba como más grabame 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 aquí podía venirte estas plumas que hace el fiestástico son buenas mira todo el no da este no es este guayba sino este black bass fíjate que llegando hice un tiro con esa plumita y agarré uno y dije oh están activos aquí cuando oh si ven dicen que estaban pero pero a fuego puro caite como ese que yo cargo si si fish on baby pensé que me dijiste si iba a ir al salvador no la cañita está bien chiquita pasame la línea luis por favor esta pluma no se resiste luis mané hey mira aquí en mi cajita hay una hay una blanca prueba esta blanca chambón chambón esos colores son buenos y si men este se las hice y te digo tenía varias plumas amarillas y me las mira aquí tengo una yo negro con blanco que puede ser que funcione en la caja grande que tiene la cabecita negra y la colita blanca viste todos los que levantó el chavo me va se me pierde esa pluma se me pierde todo ahí está y este está bonito mira loco hablando de nada el más chiquito deja lo más fuerte y pa será no no entonces el que tiré en la mañana ya estaba de este porte el que tiré en la mañana estaba de este porte si no te acuerdas así estaba más más grandecito no te acuerdas pero como yo dije nada venimos por las chanclas mande no hombre dije yo como venimos por las chanclas dije yo por ahí están miseles la cámara apagada estaba hablando tenía mi cámara apagada y les estaba diciendo que lo que estaba viendo que cuando está sucia el agua el color amarillo trabaja porque yo tengo una pluma color amarillo y es que eso les estaba diciendo y ya tuve tres capturas y uno chiquito y dos que se me han ido entonces les recomiendo el color amarillo porque lo hice estaba probando una como anaranjadita y luego probé una blanca y nada entonces quiere decir que el color amarillo si lo miran mejor cuando está sucia el agua ok así ese es el dato el dato importante que les dejo y si tengo más capturas pues aquí se las esa es la pluma miren ahora si estoy grabando y si pica esta cabrón que bonito G7 cuando nomás las lanzas y pum le dan y si te digo pues que pero ya tiene ratos ayer no como cuánto en serio entonces si le deberían de pagar bien 10 años desde que vino o si ya quisiera yo eso damn baby puro grande estoy agarrando yo con este color te querías ir no ponle el slider aquí lo vas a matar con el slider voy a regresar Luis ya ya venimos amigos no fue mal definitivamente lo que les quiero recalcar recalcar es que agua sucia color amarillo ok porque miramos un güero que estaba pescando con dos plumitas que compré en walmart y estaba saquisaque pequeños pero estaba saquisaque entonces yo estaba pescando con una plumita aquí se llevó color amarillo y luego se me perdió y ya después nomas agarré parece que tres más bueno como quiera le voy a dejar un video un gustazo haber estado otra vez haciendo un video para ustedes la intención es entretenerlos por ahí miré al petenero parece que dijo que se llama Edgar este no lo grabé porque pues todavía no tengo mucha confianza pero pues si vos más no ha gusto conocerte como te dije este no sé si vas a ver mi video pues lo miras saludos al petenero me dice este chavo de guatemala le digo este chavo de peten y dice ay ese país donde queda peten es un condado un departamento peten es un departamento muy grande de guatemala de hecho yo tengo familia por ahí mi papá este su hermana de mi papá se vino para guatemala y yo tengo unos primos eso le dije al petenero el otro día bueno pero por ahí miré a este chavo gusto conocerlo como lo dije este ya saben la pesca es para ser amigos para conocernos para disfrutar este deporte y bueno este aquí estamos pendientes los veo en la próxima aventura nope no 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 Gracias por ver el video.